qué tal todas mi gente en sintonía con este gran show que se llama on formatted ella es la dubravka y yo soy rich vega un servidor a server así como un waitress o un waiter para servirte a ti radio en un plato ok como siempre digo plato o platter porque son siempre dubravka y yo siempre estar andando por muchos lugares para hacer entrevistas para hacer contenido de hay tan nivel o de alto nivel y este este segmento o este show se generaliza de un lugar que se llama cortez cigars this episode is sponsored by cortez cigars como se siente hoy dubravka muy bien muy emocionada finalmente vernos después de una larga semana unos largos días estoy muy emocionada realmente este ha sido uno de mis reportajes favoritos la pasamos súper bien a richard y a mí bueno tú ya sabes fumar pero a mí me enseñaron a fumar entonces fue una experiencia nueva fue lo puedo marcar en mi checklist de las cosas que tengo que tengo que hacer en mi vida una experiencia más una raya más al tigre y nada pues me gustó muchísimo la pasé muy bien es una persona súper inteligente y con mucha personalidad que eso es lo que más me encantó de cortez cigar pero también vamos a hablar de ciertos temas y ciertas cosas que han estado pasando en el mundo para mantenernos actualizados nosotros con ustedes ustedes con nosotros recuerden que aunque estamos los dos hablando también nosotros podemos comunicarnos con ustedes con ustedes y ustedes con nosotros a través de los comentarios fue mucho ustedes y nosotros en una oración pero nos entendimos y gracias también a todas esas personas que se tomaron el tiempo de comentar nuestro vídeo del recap de Richard en El Salvador la verdad me tomo este momento para agradecerles porque estamos creando una comunidad y se siente el amor y se siente el calor de ustedes de la gente de El Salvador y nada, creo que esto queda para la historia del Unformatted y de Estudio 42 y lo apreciamos muchísimo, espero y esperamos como equipo seguir viendo esos comentarios porque hoy tenemos una vibra diferente, hoy estamos con un ánimo diferente y puedo decir por los dos que es gracias a eso. Bueno, también quiero aprovechar y dar un saludo a Diana y Carla de Miss Turismo o de Miss Turisma Turismo, porque ellos son también parte de este equipo de Unformatted and they are also part of the show that's up on the YouTube channel Studio 42 when I went to El Salvador last year and we did un reportaje grandísimo como mencionó Dubravka we went to a couple of landmarks and they helped us out and they did some of the cobertura con nosotros So, es verdad hay muchos comentarios and that video is doing really good by the way So, un saludo a toda esa gente que dan ese apoyo a nosotros from El Salvador y del mundo entero un saludo también a Tony Villalobo y toda la gente de este gran equipo de Studio 42 y a Jennifer también que es la organizadora de Miss Turismo El Salvador ya pasó el Miss Turismo La Unión ya tenemos Reina de La Unión y ahora va a ser el evento de Miss Turismo El Salvador ¿verdad? Richard también bueno, yo voy a tirar la noticia aunque Richard no quería va a estar yendo a El Salvador muy pronto entonces eso es algo que nos emociona como equipo y espero que ustedes nuevamente lo reciban como la otra vez con mucho amor y pues enseñándole muchas cosas y sobre todo hablar español y lo vamos a transmitir en vivo exacto lo vamos a transmitir en vivo que eso también es algo muy nuevo y algo que estamos implementando y espero que también recibir ese apoyo y que ustedes estén pendientes a todas estas cositas nuevas que estamos haciendo porque al final del día lo hacemos por ustedes para que ustedes tengan mucho más contenido y se entretengan con nosotros wow, mira esa voz que tú escuchaste es el voz de nuestro productor extraordinario ok que se llama Álvaro y junto Álvaro Mauricio El Mauri are going to be the ones helping us con un transmisión en vivo desde El Salvador vamos a aprovechar perdón así es chicos vamos a estar en vivo chicos El Salvador el salvador el salvador es nuestra conciencia exactamente yeah the brain the part of my brain that talks to me aquí al lado de ustedes estoy y Mauricio y Álvaro are going to be helping us with a transmission porque vamos a ser Ernesto El Salvador is having a moment en este momento El Salvador está teniendo un momento grandísimo con nuestro presidente yo no soy de El Salvador pero me siento como adoptado un niño adoptado a El Salvador con nuestro querido presidente Bukele que ha sido unos cambios increíbles un night and day un before and after para ese gran país y I'm very excited because I'm going to be transmitting live from Miss Turismo ok and we're going to have a lot of things happening that are going to vamos a seguir mostrando ese orgullo ok y en este episodio precisamente vamos a seguir ese orgullo dando un apoyo a un persona que se llama Luis Cortez dueño de Cortez Cigars that la Dubravka y yo tenía el privilegio para para hacer una entrevista con el señor right we went to the plantation al lugar donde hacen lo where they actually cultivate si o cultivan o cultivan cultivan ah viste esa palabra yo no sabía que yo sabía esa palabra ok pero we went to his plantation it's here in New Jersey ok down in South Jersey y by the way es la primera la primera exactly creo que no se si de ellos o de New Jersey como tal plantacion para producir tabaco si creo que tu sabes es la primera para producir tabaco yes yes the first one now lo que me encanta de Luis es que aunque he is from El Salvador y tiene ese orgullo de alma él es he collaborates ok he's working with people from Cuba with people from Dominican Republic Honduras Nicaragua tú lo vas a ver en las entrevistas que vamos a mostrar en este episodio pero mi punto es que es un emprendedor grandioso y te felicito Luis porque lo está haciendo bien y yo también tenía privilegio como Dubravka a mostrar and to try some of his specialty cigars I recommend that you go to Luis Cortez social media y tú cheque ahí lo que tiene ahí porque es un lugar tan tan cool buenos tabacos buenos tabacos muy cómodo y si yo puedo añadir algo a lo que Richard estaba diciendo es que muchas veces queremos tener nuevas experiencias y tratar cosas diferentes esa fue mi primera vez probando un tabaco y muy aparte de probar un tabaco como tal él se tomó el tiempo de enseñarme cómo hacerlo y sobre todo de buscar el tabaco ideal para mí para que mi primera vez sea una muy buena experiencia y realmente porque hay personas que tratan tabacos y dicen ay no qué horrible no me gusta pero tal vez no es el indicado él me hablaba también como no que tiene cuerpo medio que no es tan fuerte que se siente así no sé qué no sé cuánto y creo que eso es un plus al lugar y a la tienda porque no solamente te sientes como que estás yendo a comprar un tabaco sino como que estás haciendo una conexión o estás hablando con un amigo y estás aprendiendo algo nuevo y qué va a pasar cuando tu mamá vea el show saben que antes de venir a grabar yo le dije a mi mamá mamá te vas a decir algo cuando salga este video yo probé tabaco entonces mi mamá me dice qué tú probaste tabaco le digo sí mamá y no me atoré mi mamá no me atoré entonces espero que mi abuelita mi mamá y mis tías que van a ver el video no se sorprendan mucho ya lo estoy diciendo nuevas experiencias me sacrifiqué por el equipo es lo único que tengo que decir te voy a dar una rápida historia de mi de mi past con cigars ok la primera vez y lo voy a decir en el aire que yo probé un cigarro fue solamente el leaf pero con pasto ¿entienden? sí fue como un cigar leaf pero aquí en New Jersey o en New York hay una cosa que se llama Philly blunts right ok o white owls o Dutch masters y lo que hicieran la gente en los noventas they would get a cigar and they would crack it open and they would take out como the guts como los los contenidos sí ok pero yeah pero eso era como como cigars como de un nivel bajo you know what I'm saying solamente people would use just the leaf and talking to Luis and you're gonna see this in the interviews el el calidad de lo que el hace es un nivel increíble la historia el punto que Luis hasta viajó a Cuba sí ok para esa fue mi parte favorita exactly cigarros de primera cigarros de primera exactly so tú tienes que imaginar alguien como yo que vine de un lugar tomando probando cigarros de cualquiera you know nothing really high quality when I sat down with him and spoke about los detalles de cómo se hace when I went to the plantation tú viste ese video sí we literally went on to the plantation and he took off the three different leaves y tú vas a ver en la entrevista él va a explicar cada paso la diferencia de cómo tú puedes llegar a un tabaco final de cortez no y yo vi mucho profesionalismo cuando en los procesos sí como él explicaba por qué los procesos son tan importantes y cuál es el proceso de cortez cigar que me parece este me parece algo increíble algo súper interesante que no hubiese creído en un pasado en tiempo pasado que me hubiese interesado tanto y aparte algo que tengo que recalcar es la conexión que él tiene con las personas eso fue lo que más me como que me impactó de una manera y me quedo con eso había una persona ahí que está of course trabajando pero antes de antes de eso antes de eso ella nos cuenta que ella solía ser cliente de cortez cigar sí y ella tiene un tatuaje tan interesante que lo vamos a poner en pantalla o lo van a ver en el reportaje se tatuó cortez así deberían tatuarse ustedes dos un formato en el pecho vamos a ver cortez o un formato un formato en el pecho yo me tatué guión bajo nomás lo voy a hacer mira Álvaro es buena idea donde lo hago lo pongo en mi así lo pongo en mi cara no lo puedo poner aquí mismo right under my eye un formato porque eso será cool porque eso es lo que hacen la gente de los artistas te parecería a 69 exactamente pero mira Dubravka I want to give you credit te quiero felicitar a ti porque la entrevista que tú hiciste a Luis era como algo de otro mundo like tú parecías como un reportaje como un reporter de verdad como como que de verdad como alguien como yo mira en un punto te van a llevar a un canal de televisión ya eso ya eso ya viene y tú no puedes dejar a yo y Álvaro ahí y Tony Villalobos ahí on the sidelines no vas a decir que no nos conoces si eres famosa no vas a decir que no nos conoces yo voy a decir algo ahorita y lamentablemente como está grabado me va a perseguir toda la vida pero es afortunado en cierto punto el que me quiera contratar ya el que me quiera contratar tiene que saber que yo no vengo sola vengo con tres personas atrás cuatro con Orly Richard Alvarito Orly Don Tony entonces es el paquete completo los contratan a todos o me contratan a mí así es gracias 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 Richard lo agradece mucho ok so vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos la Dubravka y Rich Vega un servidor un servidor vamos a reaccionar al segmento de entrevista con yo y Luis Cortez de Cortez Cigars y vamos a hablar también Dubravka cuando vamos a hablar sobre un contest que tenemos que se va a pasar el señor Luis Cortez un tipo un persona muy generoso ok y muy cool by the way él tiene un pinta como un poco como mysterious como un tipo kind of cool you know what I'm saying un hombre de negocios pero con una personalidad relajada y si si so he's like cool like I'm glad that I connected with Luis alright porque you know what I'm saying es como algo like yo I'm chilling with Luis Cortez having a cigar having a good glass of cognac you know what I'm saying es como tu tío que te da consejos tu tío chevere no te regañan como tus papás es cool es el que pone el ambiente ya exacto chicos y haganle acuerdo a nuestros espectadores que tienen que seguir en nuestras redes por favor que nos sigan en nuestras redes porque vienen bastantes concursos y vienen cosas nuevas ya escucharon a nuestra conciencia Alvarito ya no tenemos nada más que decir háganle caso a Alvarito sigan nuestras redes sociales estén pendientes de todo ese contenido que nosotros estamos creando para ustedes y sobre todo de los regalos que tenemos para ustedes porque si hay una palabra que me encanta en esta vida es free y nosotros estamos estamos tratando o no tratando estamos haciendo que ustedes adquieran esas cosas de buena calidad de manera gratis con solo seguir ¿cuántos pasos? como 3, 4 pasos entonces cuando volvamos cuando volvamos de ese corte y ustedes vean esta increíble entrevista que hizo Richard con el señor Luis Cortés vamos a explicarles un poquito que se viene ok así que nada nos dejamos con eso ¿no? vamos a volver inventados mi familia y amigos siempre han hecho los taxes en Toro Taxes y ahora desde que vivo en Estados Unidos es el momento indicado para hacer los míos y nada mejor que Toro Taxes se los recomiendo visítanos visítanos en las 527 de la 42 Street en New City y en las 7304 Bergoline Avenue en Toro Taxes nadie te da más hola soy Alba Villalobos representante de VIP Insurance para el área de New Jersey somos una empresa de seguro con más de 20 años de experiencia y buena reputación te ofrecemos una amplia gama de seguros para satisfacer todas tus necesidades incluyendo todos los seguros personales y comerciales seguros de workers compensation y todo tipo de seguro para la transportación y muchos más nuestros asesores están altamente capacitados y experimentados además ellos se encargarán de encontrarle un seguro que más se adapte a sus necesidades llámanos ahora mismo a VIP Insurance y obtén una asesoría gratis Hola mi gente de On 4 Matters estamos de vuelta en este segundo segmento donde vamos a ver a Richard en acción pero cuéntame cuéntame yo quiero saber que vamos a ver ok mira tú vas a ver Rich Vega en puro acción hablando de puros vamos a estar hablando con Luis Cortez el primer parte de esta gran entrevista de Cortez Cigars tú vas a ver a yo llegando al plantación de Luis Cortez alright he has his own plantation imagínate esto en New Jersey el primero by the way right and you're gonna see esto fue como un day trip right fue como un experiment de personalities porque tenía muchos clientes ahí right llegó en su carro llegó en su carro Rich llevó su carro cool parece un carro de Cuba de los cincuenta lo metió en el personaje yo it was there and it's it's a very interesting day that we had como lo pasamos estamos ahí con Tony con Álvaro con el Mauricio y I got to meet different clients and different people pero el punto que me encantó is that Luis Cortez walked us through el proceso de como llegar al final a un puro de Cortez Cigars y aquí vamos con ese segmento grandioso Cortez Cigars let's go cincars let's go let's go let's go let's go let's go let's go ¿Qué tal toda mi gente en sintonía con ese gran show que se llama Unformatted? We're here at Cortes Cigars. We're actually off-site right now because we're at the Cortes Cigars Plantation where you're going to see in the back, we got the actual crops that they grow here, okay? To make this all possible for the, para los puros, también vamos a hablar un poco con el dueño, con el entrepreneur de El Salvador, que se llama Luis Cortes, vamos a hablar un poco del proceso, de cómo hace un puro, y también quiero hablar con Luis sobre his origin story, cómo llegó al punto de no tener Cortes Cigars Lounge, pero también para tener su propio plantation, okay, quédate aquí con nosotros, let's get busy, come on. Mira, okay, ahora estamos aquí con Luis de Cortes Cigars y ahora vamos a hablar un poco del proceso, what we go through here in the plantations for the tobacco plants, how we go from A to Z to create etos puros. Okay, si, este, primeramente, prácticamente acá, en esta plantación de tabaco, ya el, se podría decir que el 80% de las plantas de tabaco ya están desarrolladas. Este, tomaron, fueron tres meses para que la planta se desarrollara en un 100%, entonces, para explicarles la planta de tabaco, les da tres variedades diferentes de hojas. Empezamos con la primer variedad que viene siendo lo que le llamamos el volado. ¿Para qué sirve el volado? Cuando, cuando se construye ya el tabaco, cuando se fabrica el tabaco, el volado lo que nos da es combustibilidad, es combustión. Después tenemos las hojas de en medio, que es cuando se realiza el segundo corte, que se realiza a los diez días después que ya se hizo el primero. Este es el segundo. Este es el seco. El seco, las características de la hoja del seco, es aroma y sabor. Ya, el tercer corte, que son las hojas que están ya en la parte alta de la hoja, de la planta. Este es el ligero. El ligero se le atribuye toda la fortaleza, toda la fortaleza y un 40% de sabor. La combinación de las tres hojas, del volado, combustión. El seco, aroma y sabor. El ligero, sabor y fortaleza. Esa es la creación del puro perfecto. Esta es una semilla que trajimos de Cuba. Esta es la semilla C-98, que se ha desarrollado aquí en New Jersey de una manera fenomenal. ¿Cómo se sabe? Coge experiencia y años para saber la diferencia, las características de cada liga. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo tú entiendes que el bottom, el middle y el top crea esta combinación para ser el puro? Sí, mira, prácticamente yo me he criado, podría decir, casi toda la vida. He trabajado siempre en la industria del tabaco, entonces siempre aprendiendo de diferentes familias, aprendiendo de diferentes cosecheros de tabaco, siempre absorbiendo sus formas de hacer las cosas, viendo sus métodos. Este es todo un mundo, es bastante fascinante y hay tantos secretos, historia, tradición, entonces he tenido la oportunidad de poder estar en las fincas de tabaco en Cuba y compartir con los vegueros cubanos y aprender de sus experiencias, al igual que en República Dominicana, al igual que en Nicaragua. Entonces, toda esa combinación, todo eso que hemos estado aprendiendo todos estos años, nos llevó a querer sembrar nuestro propio tabaco acá en el estado de Niviersia. Seguimos totalmente impresionados con esta operación, mira Luis, ahora que pasamos el primer paso, picking out what is the essential leaves, right, aquí en su propio plantation. Háblame un poco sobre el próximo paso para formar un puro de calidad, un puro de cortez. Bueno, después que se recolectan las hojas, pasamos al rancho del curado. Aquí al curado traemos las hojas y empezamos a ensartarlas, como pueden ver. Aquí necesitamos tener mínimo un nivel de humedad entre 65 y 68, todos los días. Entonces, aquí la hoja en el curado empieza a transformarse, empieza a cambiar de color. Sí. Empieza a perder toda el agua acumulada. Es como un proceso de hidratación, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí. Entonces la hoja empieza a transformarse, empieza otra vez a adoptar sus químicos naturales, como es el azúcar, la nicotina. Sí. Entonces, es un proceso bastante importante. Y es importante también tener este rancho siempre bien ventilado. Sí. Y entonces estamos constantemente siempre abriendo, cerrando la ventana. Claro, 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 claro. Porque, como saben, aquí en Ninerja y la temperatura... Sí, cada día es diferente. ...ambiante, a veces eso lo pueden explicar, pero hasta ahora hemos tenido excelentes resultados con esto. Ok. Y el proceso dura prácticamente son ocho semanas. Y el tabaco está completamente curado. Después empezamos a seleccionarlo, tamaños, calidades. Exacto. Y después, más adelante, les voy a enseñar lo que es el proceso fermentado. Sí. Entonces, esto es el curado. Entonces, aquí son el... no es la combinación de los tres. Son... No. Entonces, this is the bottom, this is the bottom. La primera fase del corte. El primer corte. Ah, ok. Entonces, estos se quedan juntos. First primal. Ok, ok. Ahora yo entiendo. La parte de abajo va a ser solo volado. Ok, yo pensaba que tú cogiste los tres juntos. No. Y lo ponías juntos. No. Tienes que tener cada uno separado. Aquí tenemos entonces ya las hojas ya reconectadas, curadas, fermentadas y añejadas. Entonces, empezamos el volado, aquí tenemos el seco y el dejo. Entonces, como explicaba al principio, la combinación de estas tres, del volado, combustión, el seco, aroma y sabor, el ligero, sabor y fortaleza. La combinación de estas tres hace el puro cortez perfecto. Quiero que tú hablas a la gente, ¿cuál fue tu primer encuentro con un puro? I want a little bit of origin story para mi gente que está en Sintonía ahora. El primer encuentro fue cuando estaba en el bachillerato. O sea, ese fue mi primer encuentro cuando disfruté el primer puro. Sí, esa historia me fascina. Lo corté, lo encendí, lo fumé. Sí. Desde entonces me abrió el mundo completo de lo que es toda la cultura del tabaco. Sí. Sí, sí. Desde ese día en adelante, prácticamente, me he dedicado a esto. Talk to me a little bit. Yo sé que naciste de El Salvador. Soy muy orgulloso para saber que tú eres El Salvador porque la gente ahí son de entrepreneurs, ¿cierto? Pero, talk to me about ese trip from El Salvador to Los Angeles and how you kind of came up in this industry of cigars. Bueno, mira, como te explicaba la vez pasada que nos reunimos en Santa Tecla, El Salvador. Y mi familia, tenía parte de la familia que se dedicaban a la siembra y a la elaboración de los puros, pero para el mercado doméstico en El Salvador. Y era una elaboración rústica, artesanal. Sí. No era premium cigars. Ok, ok. Como estamos haciendo nosotros. Right, right. Entonces, teniendo ya eso, teniendo un poco ya de esa historia, cuando emigro a Los Ángeles, Estados Unidos, empiezo a leer las revistas, las diferentes revistas relacionadas a la industria del tabaco y de los puros, y me fascinó, y me dijo bastantes recuerdos de lo que hacía la familia en El Salvador. Entonces, me puse a pensar un día estando en el bachillerato, dejándome un puro, por supuesto que lo contrabandió un amigo, se lo robó al padre, al papá. Era un puro cubano. Right. Cortamos, lo encendimos, sin tener mucha experiencia, pero los sabores y los sabores, inmediatamente. Ahí tú vi que... Me fascinaron y yo dije, tengo que entrar en este mundo. Ahí es, ahí es. Entonces, pero no quisimos solo vender puros o abrir una tienda. No, no, no. Quisimos aprenderlo todo de raíz. Y fuimos entonces a la madre de todas las semillas de tabaco y de todo lo que es la cultura del tabaco y decidimos hacer un viaje a Cuba y estar en Cuba dos años. Wow. Aprendiendo todo lo que es la siembra, la fermentación, el curado, la elaboración. So, fuiste al Meca. You went to the Meca. A la Meca. Wow, interesante. Nos llevamos dos años allá en Cuba aprendiendo. Ya después de Cuba, decidimos regresar a Estados Unidos y empezar a aprender. Sí. Ya traíamos mucha experiencia de lo que es la industria del tabaco. Right. Después nos empezamos a mezclar con usted en la industria del tabaco en Argentina. Empezamos a trabajar con empresas grandísimas, con nuestra experiencia. Deciden darnos la oportunidad de ser embajadores de su negocio. Debería de su fábrica. Sí, sí, sí. Debería de Estados Unidos. Super, super interesante. Si esto fue un parte de la Biblia, esto es escrito. This was written. Ok. Para poder llegar hoy mismo de El Salvador to Los Angeles, to New Jersey, to Eatontown, New Jersey, donde se encuentra Cortez Cigar. Bueno, señores, aquí estamos Luis Rosario. El hombre en pocas palabras. Es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Aunque somos prácticamente una familia. Él ha portado toda su experiencia que tiene para elaborar uno de los mejores, los puros más finos de la Biblia. Bueno, una pregunta para ti. Mira, sí, vamos. Yo estoy para eso. Ahora, háblame un poco de cómo fue ese encuentro para juntar con un experto en lo que es formar un purro. Este, David Rosario, ahí, prácticamente, estaba ahí casi retirado, digamos. Ok. Ok. Sí. Nos conocimos a la tienda. Nos conocimos por medio de unas amistades. Llegó a la tienda. Nos sentamos a hablar. Nos sentamos a un juro. Demostré el trabajo que yo tenía. Se emocionó de inmediato y salió de retiro. Wow. Vamos a trabajar. Vamos a formar algo. Increíble. You took him out of retirement. Ya quería relax, pero you took him out of retirement. Y vale la pena. Wow. Mira. De A a Z. Un puro de Cortez Cigars. Algo increíble. Ok. So, mira. Ya estamos aquí. Cortez Cigars. You already know what it is. Aquí con el jefe. Con el dueño de Cortez Cigars. Que tiene una historia. Que se trata de algo como... I don't know, man. Me siento como estoy con cigar royalty right now. Entiende porque I'm here. I'm sitting in your plantation. Right? Esto es algo único para mí. Hey. Gracias por visitarme otra vez. Y te espero en la tienda. Sí, gracias. Que tomemos op. Of course. Of course. Ahí tú vas a conocer mi amiga Dubravka. Te quería preguntar. Mi amigo Mauricio tenía un buen pregunta. Sobre el fórmula. Right? The seeds. And I know you were talking about... Que hay un mezcla... A veces de países diferentes. You were talking about some of the blends. Hablando... Talk to me a little bit about ese mezcla. Que a veces te enfrenta para hacer ese plan. Sí, mira. Las mezclas de cada puro... Siempre tienes que usar... Entre tres a cuatro variedades de tabaco. Que vienen de diferentes regiones. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hace un buen puro. Por ejemplo, este puro que nos estamos fumando. Solo en la parte... Lo que es la tripa. Lo que le decimos a la tripa. Que son las tres ligas. ¿Verdad? De fillers. Tenemos el volado. Seco y ligero. Pero el volado viene de República Dominicana. El seco viene de Nicaragua. Y el ligero viene de Costa Rica. Y ya. El capote. Que es lo que envuelve esa mezcla. Viene de Honduras. Y la cultura final. Que es la capa. Vimos al tabaquero elaborando un puro completamente. Ya la capa esta viene de Ecuador. Entonces, fíjate. Este puro. Tiene cinco tipos de tabaco diferentes. De diferentes países. ¿Por qué Cortez cigars? ¿Por qué Cortez cigars? Hay mucha gente. Parece que hay un cultural boom. En lo que es cigar lounges. Gente sentando en un lounge. Drinking whisky. Drinking scotch. Pero, ¿por qué Cortez? En el noventa existió un cigar boom. Fue una locura esto de los puros. De los tabacos. Todo el mundo fumaba. Pero era más algo como una moda. Fue un trend. Que Hollywood hizo famoso todo esto de los puros. Entonces la gente fumaba. Porque querían ser vistos con un puro. ¿Me entiendes? Con una cosa de moda. Sin entender. Sin entender. ¿Me entiendes? Lo que es la calidad. Sin hacer mucha investigación. De qué región viene el tabaco. Quién lo elaboró. En estos tiempos estamos viendo un boom también. Pero este es diferente. Porque te mencionaba la última vez que hablamos. Que ahora el público fumador. Los fumadores. Son educados. En materia de tabaco. Sí. Entonces ellos pueden distinguir. Lo que es un tabaco. Mediocre. Lo que es un tabaco. De mediana calidad. Lo que es un super puro. Un super tabaco de calidad. Que lleva todos sus estándares. Y su tabaco. Grado bajo. Esa es la diferencia. Entonces en Cortés. Nosotros estamos. Estamos fascinados por eso. Porque nos encanta trabajar con variedades de tabaco. Que sean calidad. Nos encanta elaborar tabacos de calidad. Y compartirlo con todos los fumadores. Y ese ha sido el caso de nosotros. Y Cortés prácticamente ese es el apellido de nuestra familia. Sí. Entonces en cada puro que te fumas. Nuestro apellido. Nosotros estamos ahí. Nice. Nosotros estamos garantizando. Haciendo lo posible que va a tener una experiencia magnífica. Quería dar las gracias. So let us come into your home. To your plantation. Para ver cuál es ese proceso. Para llegar a un puro de calidad. Me encanta lo que tú está hablando. Un placer. Gracias por visitarnos. A vos y todos los muchachos. Sí, sí. Bien. Good hospitality. Esta es mi casa. Mi casa. Ok. Perfecto. Ahí lo tiene. Para un formatted. Luis Cortés. Cortés cigars. Eat in town, New Jersey. Ahí lo tiene. Ahí tú viste parte uno. De la entrevista con Cortés cigars. Como tú puede ver ahí. Lo pasé muy bien. I had some good scotch throughout the day. Some good whiskey. Some Glenfiddich. Y I just had such a good time. En un punto I had to take a little bit of a nap. No sé si ese parte lo va a ver behind the scenes. Pero we were there all day. Abajo de un sol. Calentísimo. Suculente. Fue ese cigarro que yo provee de Cortés. Y lo pasé bien, man. Buen comida. Hasta pupusas was served. Un saludo al pupesero. O pupusera. That provided some good pupusas, bro. To make the day that much better, bro. Gracias, Luis. Dubravka. ¿Qué te pareció ese video? Ese reportaje grande. Yo tengo dos cosas que voy a decir. Ok. Primero, yo nunca había visto a Richard en ese mood. Con esa caminata. No sé si las fans de Richard ahorita están vueltas locas. Parecía modelo. Parecías modelo, sí. Sacaste tu paseta de modelo. Nunca la había visto. Soy sorprendida. Me encanta. Segundo, tú parecías el padrino fumando al final. Ese efecto de Luis Cortés. Sí, sí, sí. Estaba contándole. Me sentía que estaba en un episodio de Breaking Bad en un momento. Eso fue como algo... Como cool. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Te metiste en el personaje. No lo puedo creer. Y hace una referencia a lo que tú me dices, que se tomó una pequeña siesta. No sé si lo han puesto. No estamos seguros. Pero bueno. No sé si lo van a añadir en producción. Pero Richard se duerme así. Richard, cada que tomo un poquito se duerme así. Yeah, yeah, yeah. Entonces, es esa faceta que ahora no sé si ustedes también van a ver. Ese era nuestro pequeño secreto. Right, right, right. Ya, ya no es secreto. Pero I had to take a little nap para seguir la fiesta. ¿Entiende? A veces se toque un siesta para que pueda seguir la fiesta. Y vamos a seguir la fiesta aquí. Vamos a ir a un corte break. Pero cuando regresemos, vamos a ver el reportaje. We're going to see the Dubravka version. Okay. En this version, vamos a ir al lugar donde todo el mágica pasa. El Cortez Cigars Lounge. Okay. La casa de Cortez Cigars. Donde tú puedes ir con un cliente, con un amigo, sentarse en un caucho de leather. Right. Ellos tienen su propio bar ahí. They sell cognac, cognac, whisky, todo tipo de tragos, IPAs. Y por supuesto, Cigars de Cortez. Right. Claro. Y algo especial es que él hizo un cigarrillo, un tabaco. Un cigarrillo. Un tabaco. Un habano. Un tabaco. ¿Un qué? Un habano. Un habano. Con una hoja de ecuador. Me sentí un poquito halagada. Nice, nice. Ustedes van a ver eso ahora en el reportaje. Y sin más que decir, pues, vamos. Hola, ¿cómo están? Les saluda Alba Villalobos de acá de la oficina de Toro Taxes. Les invitamos a que vengan y nos visiten en nuestra nueva oficina ubicada en la 7304 de la Bergen Line Avenue, acá en North Bergen. Estamos aquí muy ansiosos de poder servirle a la comunidad. También tenemos lo que son los servicios de taxes, IT numbers, traducciones, notarizaciones, seguros. Así que estamos aquí ubicados una vez más en el 7304 de la Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Los esperamos. Toro Taxe, nadie te da más. Necesitas ayuda con un trámite legal o administrativo. No sabes cómo completar un formulario. Entonces necesitas a VPS. Hola, soy Tony Villalobos, CEO de V Professional Services, conocido como VPS. Somos una compañía de servicios legales y administrativos con más de 20 años de servicio. Ponemos a su disposición los siguientes servicios que son notarizaciones, traducciones de documentos, ayuda con el DOT, auditoría del DOT y también si tiene su compañía de transportación, le ayudamos con clases de safety and compliance. Nuestro equipo altamente calificado y experimentado está listo para facilitarte cualquier gestión legal de manera rápida, sencilla y segura. Visitenos aquí en Union City o en North Bergen, New Jersey o llámenos para obtener su cita gratuita. Los esperamos. Ok, estamos en regreso a Studio 42 en el show grandioso que se llama Unformatted. Vamos a seguir en buena onda. Ahora, la cena es tuya, la Dubravka. Vamos a hablar sobre your part of this interview con el señor Luis Cortez. Hay cosas muy interesantes que pasaron en esa entrevista. Pude firmar la pared de Cortez y Gart, puse mi nombre y estudió 42, que fue un honor realmente. Lo del tabaco, que pusieron una hoja de Ecuador. No lo dije a mí, eso no lo dijo él, pero lo dijo yo. También él me enseñó a fumar, probé mi primer tabaco, eso es algo muy interesante. Y también pudimos ver un poquito de su historia a través de ciertas fotos que él nos dio esa apertura de poder ver y conectar con eso. Me pareció muy interesante. Finalmente, vimos cuando él se fue para Cuba, cómo él empezó, nos reímos un poco. Pero no les voy a contar más, no les voy a hacer más spoilers. Sí. Así que, sin nada más que decir, vamos a ver ese increíble reportaje que es uno de mis favoritos so far. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solamente trabaja en Estados Unidos, sino que internacionalmente. Y obviamente vamos a conocer sus instalaciones y un poquito también de medio de su historia, ¿verdad? Así que, síganme. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde nos encontramos hoy? Cuéntale a la gente. Bueno, nos encontramos aquí en la Casa de Cortés Cigars. En Egan Town, New Jersey. En el Jersey Shore. Yo quiero que hoy usted, perdón el atrevimiento, me dé un tour donde la mente maestra de cigars. Sí, sí, sí. Todo funciona. Cuénteme. ¿Dónde vamos a empezar a conocer las oficinas? Bueno, vamos a empezar a ver dónde almacenamos parte del tabaco que tenemos. Cuéntenos, ¿dónde estamos ahora? Bueno, mira, estamos aquí en el almacén de tabaco, donde tenemos variedades de hojas de todo el mundo. De Sudamérica, Camerón, África, Centroamérica, República Dominicana. Ya prácticamente aquí ve ya el tabaco empacado. Ya pasó su proceso de curación, fermentación, la escogida y añejamiento. Ya este tabaco ya está preparado para ser usado, para ser elaborado ya. Como pueden ver, te voy a mostrar un par de las hojas. Esta es parte de las hojas que usamos en lo que le llamamos la tripa del puro, el filler. Mira qué aroma tiene eso. Ya este está añejado ya por cuatro años, o sea que es un tabaco exquisito. Ustedes tienen, fuera de cámara me lo contó, ¿verdad? Pero ustedes tienen la oficina principal o ustedes producen principalmente desde allá. Mira, tenemos una fábrica ya en República Dominicana, junto a mi hermano Cristian somos socios. Y hemos estado fabricando en Santiago, en Tamboril, ya 18 años. Increíble. Entonces, ahí tenemos un grupo de maestros tabaqueros que se dedican el tiempo completo a la elaboración del puro. Y eso también está como estampado en las cajas, porque ahí estuve medio humeando. Sí, correcto. Entonces, mira, cuando pasemos a la vitrina, te vas a dar cuenta que tenemos puros que lo hice en sus cajas, que son elaboradas en nuestra fábrica Tabacalera Cortés en República Dominicana. Y vas a encontrar otras variedades de puros que son elaboradas en esta casa, Cortés Cigar New Jersey. No sería más, vamos. Y vas a probar las dos variedades también. Bueno, cuéntenos, ¿qué estamos viendo ahora? Bueno, mira, aquí tenemos al maestro tabaquero Inver, que lleva muchos años de experiencia. Aquí está elaborando una liga que es muy especial para nuestra familia, que se llama el Garden State, que fue la finca que tuvieron la oportunidad de visitar la semana pasada. Ese es el que usted trae directo, produce usted aquí, ¿verdad? Sí, 100%. Entonces, este puro es muy especial para nosotros, porque es el primero que se está elaborando, usando hojas cosechadas en el estado de New Jersey, en el estado de Jardín. ¿Me puede explicar qué está haciendo él ahora? Prácticamente está haciendo la envoltura final, le está pasando la capa, a lo que le llamamos al bonche ya prensado. O sea, que ya la liga ya se elaboró, cada puro tienes que usar mínimo de 13 hasta 4 hojas, en la parte de lo que es toda la tripa, en lo que es el filler. Entonces, ya en el caso de él, ya todo está prensado, prácticamente está haciendo la envoltura final, que es la capa y que es una de las hojas más importantes también en la elaboración y la presentación del puro. La que cubra el tabaco. Correcto, sí, eso es lo que viste el tabaco. Entonces, la hoja tiene que ser casi perfecta en su totalidad. Como puedes ver esa hoja, la suavidad que tiene. ¿Puedo tocar? Sí, 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 claro. Mira el color uniforme, ese color caramelo, lindísimo. Esta es una variedad de una semilla cubana que se cosechó en Ecuador. ¿En Ecuador? Sí, sí, sí. No, usted no sabe, pero yo soy ecuatoriano. Ah, ¿son ecuatoriano? Ah, entonces eso es, yo creo que ese va a ser el puro perfecto para que pruebes. Ah, ese me quiere hacer probar, señor. Sí, sí. Pero bueno, a concluir en esta vía, uno tiene que tratar de todo porque si no, uno no aprende. ¿Verdad? Claro, así mismo. Ya. Hay gente, así como ustedes, que si no sabían, yo estoy aprendiendo, estoy asombrada. No tiene nada. Y sobre todo lo que me dice, que este es el tabaco que me van a hacer probar. Claro. Está asustada. Y mira, quiero mencionarte también que este es puro, está fresco. Entonces después de esto lleva un proceso que hay que todavía dejarlo secar por 72 horas y después lo tenemos que poner en un almacén forrado totalmente de cedro donde se tiene que añejar por 6, 2 y a veces hasta 6 años. O sea que esto que estamos viendo aquí no está terminado, o sea, tenemos que esperar años para poderlo consumir. Dos años mínimo para tener el puro perfecto. Hay compañías que hacen el proceso más rápido y lo añejan 3 meses y al mercado. Tengo que ponerle a uno mi nombre para volver en 2, 3 años. Vamos a poner tu nombre. Pero estás a fumar uno que ya está preparado. No te preocupes. Cuéntenos, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, ahora estamos acá en la vitrina de los puros, en el humidificador, en el cigar humidor. ¿Y esto qué función tiene? ¿Por qué está específicamente como en un cuarto de cruz? ¿Por qué? Bueno, mira, estos son ya los puros que están a la venta. Ajá. Ya estos son puros que ya pasaron toda su clasificación de colores, de tamaños, de calidad. Ya cumplieron con su proceso de añejamiento, como te explicaba, acá con el maestro tabaquero. Entonces, estos son puros que ya están preparados para vender. Hablemos de negocios. Cuénteme, ¿qué tipo de clientes usted tiene usualmente? ¿Cuál es su target? Mira, aquí tenemos una variedad de clientes. Entonces, cuando empezamos, allá por el 2006, la clientela, fíjate que era una clientela de unos, entre edades, digamos, de los 50 a los 80 años. Estamos hablando del 2006. Del 2006, te estoy hablando. ¿Y ahora? Ahora ha cambiado totalmente, porque se ha dado un gran fenómeno. Al igual que en el mundo de las cervezas, lo que es todo lo de las craft beers, las cervezas artesanales, lo que es de los bourbons, de los bourbones, le llamo yo. Todo lo que son bebidas artesanales, lo mismo se ha visto en el negocio de los puros del tabaco. Entonces, ahora la clientela es más joven. Cuénteme, ¿cómo se comercializan estos tabacos? ¿Cuál es su estrategia? Hablando de ventas, porque usted me comentaba que no solamente hace ventas nacionales, sino internacionales, que me parece increíble. Sí, sí, sí. Bueno, mira, tenemos una página web donde el que está interesado en un buen puro nos puede buscar bajo cortesigars.com. Y ahí pueden ver todas las variedades de puros que tenemos, pueden ver nuestra historia, social media. En redes sociales nos pueden seguir y constantemente nosotros siempre estamos posteando todo lo nuevo. Que estamos haciendo para el mercado, las nuevas ligas que estamos inventando, los nuevos eventos. Y hablando de branding, algo que me encanta de Cortesigar, no tengo mucho, creo que tengo una media hora aquí en su establecimiento, pero he notado dos cosas muy importantes. Primero, que no es una oficina tradicional, no se siente como esos trabajos de 9 a 5, estas oficinas normales. Y otra cosa es que una de sus trabajadoras nos contó que antes era cliente, se tatuó aquí, Cortes, dice, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que me parece una locura. ¿Cómo usted llega a tener esa conexión de marca a cliente? ¿Qué los hace diferentes? Sí, mira, fíjate que la gente cuando nos visita por primera vez, a veces no saben qué esperar, ¿me entiendes? De Cortesigars. Entonces en su mente viene algo que les dice, bueno, ¿será Cortesigars? ¿Será lo especial de Cortesigars que los están elaborando en la casa? Ajá. ¿Será que por tener solas sus marcas y no tener otras marcas de otras empresas, será eso lo especial que tiene Cortes? Pero no, cuando prueban estos puros y empiezan a analizar y se toman un rato en analizar el humo, el aroma y las fortalezas y los sabores de nuestros puros, de inmediato se vuelven locos y se hacen clientes para siempre. Y más importante, se hacen familia, ¿verdad? Porque aquí los consideramos a todos. Familia, porque nos visitan todas las semanas. Yo también quiero ser familia de Cortesigars y usted me tiene que... No, 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 en el momento que entras a esta casa ya, olvídate que ya sos parte ya. Ya, ya sé que sí. Pero te tenés que fumar ese puros. Pero me tiene que... Y te vamos a dar el de Ecuador. El de Ecuador, ya, me siento especial. Hoy estamos en mi sección favorita de la casa. Desde que llegué, he estado molestando a Richard, a Álvaro, a Mauricio, ahora a señor Luis. Porque yo quiero saber cuál es el origen de esta pared. Cómo esto llega a ser una tradición de los clientes, amigos y familias de Cortesigars. Cuéntame. Bueno, mira, esta pared tiene una historia muy bonita acá en la casa Cortes. Entonces, todo empezó una noche que fue un poco bohemia. Ok. Con un grupo de clientes que estábamos entre puros y un par de whiskeys. Estábamos debatiendo qué hacer con esta pared. Entonces, estábamos compartiendo ideas. Uno salió con la idea de decir, deberíamos de hacerlo como un mural, con la fábrica de tabaco. Otro sugirió, no, hay que hacer una plantación de tabaco. Se fueron alargando las horas. Y al final, ¿qué terminamos haciendo? Cogí este lápiz, me subí en la parte de arriba y puse, puse mi firma y puse Cortesigars, Bestigars, bla, 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 cualquier cosa que se me ocurrió en el momento. Los otros compañeros que estaban disfrutando, al igual que yo, dijeron, ¿sabes qué? Ahora yo quiero también poner mi firma y poner esto y el otro. Al siguiente día tuvimos un evento acá especial con 25 personas. Y al ver que estaba firmada la pared, dijeron, nosotros también queremos poner nuestra marca acá, nuestra seña. Y entonces, esto lleva ya, yo creo que 6, 7 años. Y se está llenando. Yo creo que si lo permitimos, se llena toda la casa. ¿Qué opinas? Pero faltas vos ahora. Me puede sentir especial. O quizás que vengan a visitar aquí, Cortesigars, tienen que venir y tomar una foto de mi firma. Para yo saber que vinieron, para creerles. A ver, vamos a poner estudio. 42. Aquí. Y yo voy a poner mi nombre. Ya, sos parte de la historia acá, ya estás acá en la pared. Ya, sos parte de la historia, Cortesigars. Ya, excelente. Muchísimas gracias por dejarme hacer eso. Oh, un placer. Yo soy muy amante de las fotos y siento que eso captura la historia y captura nuestro legado, que yo considero que es lo que usted tiene ahora. Hay dos fotos que son mis favoritas. Y yo quiero que usted nos cuente brevemente cuál es el trasfondo de esas fotos. Aquí vimos a un joven. Sí, sí, mira, acá tenía 18 años. Ese fue el primer viaje que yo hice a una tabacalera, digámoslo, industrial. Esto fue en San Andrés, México. Y ahí fue que descubrí el tabaco mexicano para nuestra compañía. Eso fue en el 98. En el 98. Sí, muy lindo recuerdo. Y seguimos trabajando todavía con tabaco de esa zona. Mentira. Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí eso quedó plasmado. Plasmado desde el 98, sí. Tenemos a un joven usted en La Habana, Cuba. Oh, sí, 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 sí. Esto fue en La Habana, Cuba. Sí, esto fue cuando estuve aprendiendo todo lo que es, cómo funciona una tabacalera, lo que es la escogida del tabaco, la elaboración de un buen puro, lo que es la liga, la fermentación, añejamiento. Hay lindas memorias y el aprendizaje. Ahí usted se perfeccionó. Tremendo. Sí, 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 sí. ¿Sabe qué? Yo tengo una pregunta. Mire, ¿cómo algo que empezó como una pasión? Porque cuando usted habló con Richard, le estaba contando un poco acerca de que usted creció con el café, también creció con el tabaco y que el pequeño le daba curiosidad y ahí iba probando. ¿Cómo esa pasión usted lo vuelve un negocio y luego un legado? Quiero que me cuentes esa transición. Y fue en la escuela, fíjate, que se me abrió todo esto de querer fumar puros y de estar en este negocio del tabaco. Fue en la escuela, te digo, fue en la escuela porque soy amante a la historia y leyendo libros de historia. Fascinado cuando leía todas las historias de lo que fue la época de Winston Churchill, que fue un gran fumador de puros, que de hecho uno de los puros que tenemos acá, que no lo nombramos nosotros, que es un nombre ya de la fábrica que viene de Cuba, se llama Winston Churchill. Era fascinado al ver al Che Guevara que salía con su puro y preparado para muchas cosas. Sí, 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 leer esa historia y verlo con ese puro. Y después del otro lado veíamos a un joven, a John Kennedy, que bajo la misma tensión, pero con un puro también analizando, evaluando que qué se iba a hacer y el mundo está de una tensión, pero con un buen puro también en su momento. Bueno, ¿qué consejo usted le da a esos jóvenes minicortés en la casa que también están deseando meterse en este mundo, en esta industria? Que no es normal, ¿verdad? No es el típico trabajo de oficina, es un trabajo de que a veces requiere 24-7 y a veces usted puede hacer su propio horario. ¿Qué usted les aconseja? Bueno, que si les encanta esto, esta cultura del tabaco, que la aprendan, número uno, que se enamoren, porque para poder trabajar en esta industria primero te tiene que gustar lo que estás haciendo, porque es una industria donde se elabora todo totalmente a mano. Y entonces tienes que viajar mucho a diferentes países, a escoger diferentes tabacos. Y saber, sobre todo, de que se enamoren. Yo quiero que, ahorita quiero que nos movamos a un spot más tranquilo, más relajado, porque tengo dos preguntas muy importantes. Primero, ¿qué licor uno mezcla con tabaco? Me lo respondo después. Y segundo, ¿cómo aprender a fumar de manera correcta un buen tabaco y de calidad, como son Cortez Cigar? Así que... Mi parte favorita viene entonces, ¿no? Bueno, ya estamos en su oficina. O este es como un lugar para sus clientes para probar. Cuénteme, ¿dónde estamos? Sí, mira, este es un pequeño salón donde recibimos a nuestros clientes y a nuestras amistades también para desgustar nuevas ligas, para compartir ideas, cómo podemos quizás mejorar o agregarle más fortaleza a un puro, a alguna variedad, mejorar quizás el empaque o cambiarlo por completo. Entonces, aquí nos reunimos todas las amistades de confianza y los buenos fumadores. Los buenos fumadores. Aquí es donde... Por eso te hemos traído. Ah, por eso es que... ¿Sí me entiendes? Me acuerdo con usted. Sí. Por eso es que aquí ustedes hacen como la idea, es donde la magia realmente pasa, donde las mentes maestras trabajan. Sí, correcto. Antes de empezar con la demostración, con el tutorial de cómo fumar un buen tabaco, quiero que me cuente un poquito el proceso de los tabacos, empaquetarlos en estas cajas, para poder hacer los envíos, los shipping, todo ese proceso. Sí, mira, la tradición de las cajas de puro siempre es usar lo que es la madera del cedro, lo que le llaman el Spanish Cedar, es una madera que tiene un aroma fenomenal, fantástico, y se ha estado usando desde los principios de la comercialización de los puros. Entonces, el cedro es la madera adecuada que se usa para añejar los puros y también para el empaque. Tiene que ser una caja de cedro. Porque si no, ¿qué pasaría? ¿Le cambia el olor? ¿Le puede modificar un poco? Sí, 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 correcto. Entonces, el cedro hace una... Con los aromas que tiene el cedro y los sabores, hace una combinación perfecta con el tabaco. Incluso si dejas una caja de puros, una caja de cedro con los puros, lo dejas añejarse por 3, 4 años, claro, en sus condiciones óptimas, su humedad y todo lo que necesita, vas a tener un puro exquisito. También pregunté, ¿qué tipo de trago uno combina cuando se va a fumar un tabaco? Porque ahora que voy a aprender, si alguna vez estoy en una reunión social, y no quiero quedar mal, pues tampoco. Quiero saber qué trago pedir. ¡Ey, bartender! ¿Me puede dar un...? Sí, sí, sí. ¿Qué pediría usted? Mira, fíjate que eso de los tragos es bien interesante, y es opcional también. Mira, en mi caso, yo empiezo la mañana siempre con un puro suave, con una fortaleza un poco baja, pero con características que tengan un buen aroma, sabor, y lo acompaño con una taza de café negro. Después, al mediodía, mi segundo puro, ya es un puro con características, con fortaleza mediana, a más fuerte, y es una vitola ya un poco más gruesa en el diámetro, un puro un poco más largo. Si tengo la oportunidad en ese momento, y estoy compartiendo con amigos, me gustan los bourbons. ¿Los bourbons? Los bourbons, ese es mi trago favorito en estos momentos. ¿Le gustan las bourbon cherries? ¿Esas son mis favoritas? Los bourbons son buenos. ¿Para acompañarlos ya? Son buenos, sí, 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 sí. Son muy seis diferentes. Sí, sí, pero es opcional, es opcional. Bueno, pues, ahora empecemos, pues. Enséñame. Ah, perfecto. Esta es la parte que estaba esperando. Bueno. Estoy un poco nerviosa. Ahora te vas a fumar un puro, la vitola. El tamaño es lo que le llamamos un robusto. La envoltura es cosechada aquí en el estado de Connecticut. Lo que es la parte de adentro, el filo, la tripa, es una variedad de tres tipos de tabacos que vienen de República Dominicana, que son de tres fincas diferentes. Las características, suave a mediano. Entonces, vamos a usar esta guillotina, vamos a cortar. ¿La murrata del culito en la base? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, mira. Se fuma desde aquí. Sí, 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 se fuma desde aquí. Lo tradicional es usar siempre, es usar siempre el fósforo de madera. Eso es lo tradicional. No te trajes el humo. Trata de mantenerlo lentamente. Trata otra vez. Ajá, perfecto. Creo que ya casi estamos ahí. Ya, puedes empezar a disfrutarlo poco a poco. Vas a ir sintiendo, adquiriendo diferentes sabores. Y si me decís que tiene sabor a café, a chocolate, que te estás convirtiendo en una experta y te está gustando. Bueno, ya aprendí. Creo que aprendí del mejor. No, no. Gracias. Mi primera experiencia fue con alguien profesional que realmente me introdujo a lo que es el mundo del tabaco y de la mejor manera. Bueno, fue un gusto haber compartido esta experiencia con usted, mi primera experiencia. Y un honor también el que usted nos haya abierto las puertas a Studio 42 Streaming a poder conocer un poquito más de su historia, de su legado. Y sobre todo abriendo las puertas a conocer el proceso de la fabricación, que no todo el mundo tiene esa apertura y pues nada, también aprendimos un poco más. Sí, claro. Algunas últimas palabras... Él está disfrutando. Sí. Algunas últimas palabras que le quiera compartir a nuestro público de Unformate. Bueno, sí. Primero agradecerles por la visita. Ya estos muchachos me visitaron la semana pasada aquí en la finca de tabaco. La pasamos excelente. Bueno, quisiera decirles a todos, sigan visitándonos. Si quieren disfrutar de un buen puro, visiten a la familia Cortés, Cortés y Bavis. ¿Por qué ya creían que nos íbamos? Y no es así. Les voy a recordar. Falta el güey. Falta el güey. Perdón. Pero les voy a contar que tras cámaras, aquí nuestro querido dueño, nuestro querido amigo y familia ahora, nos comenta que nos va a regalar una caja de... Una caja de puro. Sí, 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 sí. La vamos a estar sorteando en nuestras redes sociales. Va a ser nuestra primera colaboración inesperada, por cierto. Pero nada, estoy muy emocionada. Si ustedes están interesados, vamos a estar posteando la dinámica, cuáles van a ser las reglas, cuál va a ser el proceso para ustedes ser ganadores de este increíble premio que no lo van a encontrar todos los días. Una caja de 20 puros que tiene ya un añejamiento de cuatro años. Imagínese. Un puro exquisito, sí, sí. Tengo que esperar cuatro años para poderse regalar a ustedes y ustedes lo único que tienen que hacer es seguir los pasos que vamos a poner en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. No, un placer. Gracias por la visita y me alegra que hayas disfrutado este puro. Y espero que no sea el último. Espero que no sea el último, mamá. Estamos de vuelta. Espero que le haya gustado ese reportaje tanto como me gustó a mí. Pero la opinión que yo quiero saber ahora es la de Richard. ¿Qué te pareció? Te voy a decir, si tú, si tú ves este video de comienzo a comienzo, yo vi como un crecimiento en tu bravka. I saw Dubravka become a woman today. Right? Porque entraste un poco tímida. Entró como niña y salió como niña. Entró como niña porque driving, right? Driving there, tú estabas como, Richie, este tipo parece serio. Parece como un mafioso. Parece como, como alguien como, like, I don't know, I'm intimidated. I go, relax, bro. Luis Cortés es buena gente. Right? Y cuando llegaste, I could see you looking at the place. Cuando viste la tatuaje de la muchacha que estaba ahí. Y lo peor de todo es que se asustó más cuando escuchó la voz de Cortés que tiene una voz como ronca. Así, sí. Se nota que durante el entrevista you grew, you grew a little bit, a little bit. Like, you got, you got more used to, you got more comfortable. Hasta casi al final, ahora tú está con tu propio puro. You know what I'm saying? Y ya, tú parecía como una experta en lo que es fumar un puro. Parecía mafiosa. Yeah, exactly. Y tenía una niña, y yo, sí, cuéntame más. Parecía como Griselda en un punto. No. Y no me queda nada más que agradecer al señor Luis Cortés por darnos este obsequio para nuestro público de Unformatted. Si ustedes quieren saber los pasos o cómo ganarse esta caja de cigarros, tienen que ir a nuestras redes sociales, tienen que seguirnos y ahí nosotros les diremos qué es lo que tienen que hacer. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por quedarse en un capítulo más de Unformatted. Ahí lo tiene. Hasta la próxima. Mucho contenido, viene aquí en este show de Unformatted. We're just getting started. We just did a great interview with Luis Cortés y lo que viene es más grande. Quédate con nosotros aquí en Unformatted. y los pies. Gracias por ver el video.